Los 5 mejores parcas de invierno para hombres que no te pueden faltar. Acabo de comprar la chaqueta acolchada de hombre de Springfield y estoy muy impresionado con ella. Es cálida y cómoda de llevar, perfecta para los días fríos de invierno. La calidad de la chaqueta es excelente y el ajuste es perfecto. Me gusta especialmente la capucha desmontable, que es muy práctica en caso de lluvia o nieve. Además, el diseño es muy elegante y combina fácilmente con diferentes estilos de ropa. En definitiva, recomendaría esta chaqueta a todos los hombres que necesiten una prenda de abrigo de calidad para el invierno. Probé la chaqueta Montes Parca de Heli Hansen para mi última excursión de senderismo y quedé impresionado. No solo me mantuvo cálido y seco en condiciones climáticas adversas, sino que también era ligera y cómoda de llevar todo el día. Además, el diseño moderno y elegante hizo que me sintiera bien vestido en todas mis fotos de Instagram en la montaña. Definitivamente recomendaría esta chaqueta a cualquiera que busque una prenda duradera y de alta calidad para sus aventuras al aire libre. Compré este abrigo para hombres y estoy muy satisfecho con mi compra. La chaqueta es muy cómoda, tiene una gran calidad y realmente es repelente al agua. Además es lo suficientemente larga como para cubrir mis piernas y mantenerme caliente en días fríos de invierno. La capucha es muy bien diseñada y ajustable. El diseño del cuello alto es muy eficaz para mantener el viento fuera de mi cuello. En general, es un gran abrigo que recomiendo a cualquier hombre que necesite un abrigo eficiente y de calidad para el invierno. Adquirí la chaqueta de carga casual Zumzup para hombre y debo decir que me encanta. Además de tener un diseño bastante atractivo, es muy práctica y cómoda para salir al aire libre en temporadas de otoño e invierno. La piel es de buena calidad y a prueba de viento, lo que resulta en una prenda caliente y protectora ante las bajas temperaturas. Su ajuste delgado se adapta perfectamente a mi cuerpo, y el cuello alto le da un toque elegante. Definitivamente recomiendo esta chaqueta para hombres que buscan una prenda funcional y atractiva. Me encanta mi chaqueta de invierno Elonglin. Está hecha de un forro polar suave y cómodo que me mantiene abrigado en los días más fríos. Además, es resistente al viento y tiene un acolchado grueso que proporciona una excelente protección contra la nieve y el hielo. También es muy ligera y fácil de llevar, lo que la convierte en una prenda de ropa perfecta para cualquier ocasión. Definitivamente recomiendo esta chaqueta a cualquier hombre que busque una prenda elegante y funcional para combatir el frío del invierno. ¡Nos vemos en el próximo video!